Bueno, gracias Noemí, gracias Canateo y gracias jurado. Como es el premio Bienestar, mañana voy a preguntar a mi equipo si lo merezco o si no recomiendo devolver la economía. La verdad es que súper agradecido porque creo que el premio me reconoce la evolución que he hecho. Llevo 22 años y ya no multiplica. Les puedo asegurar que en los primeros años tenía un estilo de dirigir muy distinto del actual al punto de reconocer que hoy en día creo mucho en las empresas como la Multiplica. Todas en general tienen que crecer, pero tienen que hacerlo con alma. Y no hacerlo cada vez tengo más claro que es ponerle fecha de función o peor, caer en la mediocridad o en la irrealidad. Y por eso de alguna manera en empresas de servicios como la mía, en empresas de personas, tenemos que hacer un esfuerzo para entender cuán importante es poner las personas en el centro. Nosotros lo estamos intentando súper complicado y cada vez más entendemos que en lugar de poner las personas al servicio de la organización, tenemos que poner la organización al servicio del crecimiento de las personas. Suena todo un poco poético, oscuro que me lo creo, me ha gustado y el equilibrio es súper complicado entre la rentabilidad y un poco la dedicación a los equipos. Creo y me dedico al mundo digital que el cambio más importante que quiero sentir, y estamos en un mundo que van a venir todos los algoritmos del mundo, no es tecnológico, no es digital, es la necesidad de construir empresas con alma, al menos eso es lo que me he propuesto en mi compañía. Así que muchas gracias. Solo para terminar un último agradecimiento, si me permitís, los que sois CEOs o CEOs aquí, me reconoceréis que no lo seríais si no tuvierais ni la generosidad, ni la comprensión, ni la empatía de vuestras parejas, de vuestros maridos, de vuestras esposas. Así que me permitís, este reconocimiento también es tuyo, Sara, lastimo mucho. Gracias.